Ustedes como emprendedores, este tipo de fomento, esta ayuda, este reconocimiento, ¿qué implica? Para mí es una alegría porque es mi esfuerzo. Yo empecé hace como 8 o 9 años en ProMujer y como un regalo, una visita así, decime acá en Palpalá, que vengan de otro país, todo, algo hermoso. ¿Es una mujer sencilla? Sí, se nota que es sencilla. Agradable, te notamos emocionada, con una conmoción particular, algo que va a quedar guardado para toda tu vida. La verdad que sí, es algo increíble que venga. Vino, habló, hizo las masitas, hicimos entre las dos ahí, muy linda la experiencia, como te digo, ni me lo esperaba. Veía que había movimiento todos estos días, pero ellos vinieron primero, vinieron como, yo pensaba que eran unos turistas que venían a conocer nuestras culturas, visto, Jujú, el bollo, yo, porque yo siempre vendí bollo, a puerta de mi casa siempre la venta es el bollo, visto, y así sucesivamente, ellos probaban, vinieron y después apareció ella. Al momento en que tocaron la puerta y la viste bajar, ¿qué sensación tuviste? No, no tuve la oportunidad porque ella ya entró directamente, porque no podíamos quedarnos afuera. Por la seguridad y todo eso que había, ¿viste? No, teníamos que esperarla acá adentro. Y al verla, ¿te dijeron que era la hija de Donald Trump, del presidente de Estados Unidos? Sí, sí, sin palabras, no sé qué te puedo decir, es una sensación hermosa. No, no te puedo decir la emoción que tuve. No sabía qué responde algunas veces, y gracias a Dios me ayudaron las chicas, la interpretadora, la de promujer. La doctora que te ayudó. Sí, ella y la de promujer, ¿viste? Pero muy lindo, muy lindo, muy dulce la señorita.